A continuación, en sus marcas, un espacio en el que podrás conocer todo lo que hay detrás de las marcas. Relaciones públicas, engagement, imagen, identidad, reputación, en sus marcas, con Cecilia Herbas. Bienvenidos. En 47 años de vida institucional de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Cynthia Mayer se ha convertido en la primera vicepresidenta y presidenta del directorio de esta institución. Cuenta con amplia experiencia en comercio exterior y, desde el año 2018, es la gerente general de Family Food Ecuador, es una empresa líder en importación y distribución de alimentos para consumidores de habla hispana en el mercado estadounidense. Es ingeniera en gestión empresarial internacional de nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuenta también con un masterado de negociación trilingüe en comercio internacional, que lo hizo en Francia, y además es consultora de comercio exterior certificada por el CBI de Holanda. En los años 2003 y 2011, lideró las oficinas comerciales de Ecuador en Miami y en Londres, y ha sido pionera en abrir mercados para varios productos ecuatorianos. También inició OWIT Ecuador, que es la organización para mujeres que realizan y que trabajan en comercio internacional, y en marzo de este año organizaron el primer Congreso Internacional de Mujeres en Comercio Exterior. Cynthia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Cecilia, gracias por la invitación. Es un gusto tenerla aquí, sabemos que su agenda está bastante apretada, así que muchísimas gracias por este espacio. Cynthia, quiero hacerle una primera pregunta, porque el comercio exterior, y en general el comercio, es un mundo liderado por hombres. ¿Cómo se abre espacio a una mujer en este mercado? Bueno, en realidad existen muchísimas mujeres dentro del comercio exterior, y eso es algo que hemos querido visibilizar justamente con todo el tema de OWIT. Creo que las mujeres que hemos estado involucradas en este sector se nos reconocen mucho por nuestra capacidad técnica, por las áreas donde hemos logrado realmente más destacarnos, pero uno puede darse cuenta que hay mujeres que han logrado unos roles importantes, tanto del lado de la exportación, como del lado de la logística, del lado de los puertos, en el lado de las aduanas. Entonces, en realidad estamos viendo que la mujer ha podido dentro de este sector también tener un papel cada vez más importante. ¿Y por qué antes no había tal vez el espacio? ¿Qué cree usted que faltaba antes para no abrir tantas plazas, o por ejemplo ser la primera presidenta en 47 años de la Federación de Exportadores? Sí, eso sí es cierto. Es cierto que quizás antes estaba más metido para hombres. Por ejemplo, algo que yo lo he vivido muy de cerca es que la carrera, desde siempre, me ha exigido muchos viajes. O sea, tener temas de comercio internacional, uno obligatoriamente tiene que salir, viajar, buscar clientes, abrir mercado, y eso de alguna manera muchas mujeres lo sienten como una interrupción dentro de lo que puede ser su vida familiar, o se autolimitan quizás por otros compromisos que puedan tener también familiarmente. Entonces, eso intimida quizás a ciertas mujeres que quizás teniendo algunas propuestas, he visto que la propuesta ha llegado por su parte profesional, pero deciden no avanzar por la parte personal o familiar. Claro, eso también es importante y lo vamos a tratar en el siguiente bloque también. ¿Cuántos idiomas habla, Cintia? Cuatro. Cuatro. ¿Y cree que esta es la puerta? ¿Este es uno de los secretos para las mujeres que están en este mercado? Sí, 100%. O sea, en realidad los idiomas son una llave para abrir puertas en todo el mundo. Nos ayuda a crear relaciones más directas, más fuertes, a no tener ese miedo tampoco en el tema de viajes, de poder manejarse bien en cualquier lugar. Y definitivamente los idiomas son lo mejor que uno puede hacer en este ámbito. Ok, perfecto. La internacionalización de la que hablamos, que también empezamos por los idiomas, también es conocer culturas diferentes y adaptarse. ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido? Bueno, creo que eso, a mí me apasiona ese tema muchísimo, porque creo que esas diferencias culturales en las negociaciones comerciales son reales, se las viven, se las estudian, hay expertos que han hecho análisis y estudios fabulosos sobre todo ese tema, porque cada cultura tiene una manera distinta de poder negociar. ¿En qué términos? En términos de jerarquías, por ejemplo, cómo se puede ver ciertas culturas que son más jerárquicas que unas o que otras. O también podemos ver el tema de cómo es la toma de decisiones, de qué manera se toman las decisiones de acuerdo a una cultura o a otra. Entonces, y así lo podemos analizar también en factores de masculino o femenino, lo podemos también analizar en otros factores también sobre cuánto yo puedo resistir o tener resistencia hacia algo nuevo o la incertidumbre. Esos son, por ejemplo, factores que los hizo Hofstede, que es un analista holandés, y donde se comprueba que esas diferencias culturales definitivamente afectan todos estos lados. Entonces, si nosotros estamos en comercio exterior, lo vivimos, porque a mí me ha pasado también, y a todos los que estamos en comercio exterior o cualquier persona que tiene contacto con otra cultura, se da cuenta que piensan diferentes en ciertas cosas o valoran distintos ciertas cosas. Claro, y el tema también de llegar a una negociación. Las mujeres en algunas culturas no sé cuánta apertura realmente tienen en eso. ¿Cómo ha sido esta negociar y además en mercados extranjeros? Bueno, sí es cierto que existe eso. En la práctica yo he sentido una apertura bastante amplia, si es obviamente en Latinoamérica o con Estados Unidos o con Europa, ¿no? Donde yo sí he tenido ciertos capítulos y casos reales donde lo de ser mujer no me ha salido muy a favor, así en países árabes, por ejemplo. Claro, cultura asiática también. Yo lo atribuyo también que aparte de la cultura que ellos tienen, no todo el mundo tiene ese perfil. Es decir, cada vez estamos globalizándonos más y yo creo que el tema de esa cultura, por ejemplo, árabe, que sí es más fuerte o cerrada a querer negociar con una mujer, no se puede generalizar que todos son así. Entonces eso a mí sí me ha sucedido, pero si no es con esa empresa o no es con esa persona que estás negociando, entonces tienes que ir al segundo o al tercero o al cuarto, pero no dejarte vencer y lograr igual el objetivo, ¿no? Pero es un proceso. ¿Cuáles son las competencias necesarias que una mujer debe tener para poder hacerse espacio en el comercio exterior? Bueno, yo creo que por un lado siempre tener esa curiosidad para aprender, estar siempre muy actualizada con las normas, especialmente en comercio exterior hay que recordar que hay muchos temas de barreras, ¿no? De barreras de acceso a mercados que pueden ser directas o indirectas. Entonces uno tiene que saber antes de ir a negociar qué es lo que pasa en ese mercado, cómo me afectan a mí las normas. Eso es importantísimo, ¿no? Por otro lado, creo yo que la perseverancia te va a ayudar siempre, no importa en la carrera donde estés, pero tienes que saber que te va a tocar esos obstáculos, vas a tener esas dificultades, pero no dejarse vencer por ellos, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría también una motivación, ¿no? O sea, tener cierta ambición para, bueno, ponerme metas y yo creo que en lo personal el hecho de tener una meta a mí me ayuda mucho. ¿Cuál es la motivación de Cinte? Bueno, mi motivación de Aria es mi familia definitivamente. Todo lo que yo hago es por ellos y a favor de ellos es lo principal. Pero personalmente también, siempre uno profesionalmente quiere seguir creciendo, llegando a otro esquema más y ver, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más se puede hacer? Cintia, queríamos saber si estos productos pequeños, estas personas, pueden ver como un futuro claro realmente llegar a una exportación o solo lo hacen estas empresas muy grandes y posicionadas en el mercado, sabiendo que usted es gerente de Family Foods, que trabaja un poco en esta área también. Sí, completamente. Pienso que sí, que hay un potencial total y que realmente hay muchísimas oportunidades comerciales afuera para empresas que están recién creciendo, ¿no? ¿Qué cosas yo recomendaría, no? En primer lugar, ver cuál es la propuesta de valor de ese producto, es decir, cuál es el valor agregado que le está dando, qué diferencia junto a la demás competencia y comenzar a formar esa propuesta para el momento de salir a un mercado, tener que realmente pueda llamar más la atención de mi producto. En segundo lugar, estar muy al tanto de lo que son las certificaciones de calidad, que esa es como la tarjeta de presentación, porque cuando uno sale, igual nadie ve una tarjeta o ve un brochure, no puede saber si estás hablando de una empresa tan grande o mediana, sino pequeño emprendimiento, pero las certificaciones sí, porque si a mí me dicen que es una empresa de alimentos, que tiene una certificación HASA, porque tiene una certificación BRC, entonces yo ya sé que estoy hablando con una empresa que cumple normas, que sabe trazabilidad, que conoce temas de inocuidad y que el producto que está vendiendo va a llegar bien con los requisitos mínimos al mercado. Entonces una certificación de calidad es una tarjeta de presentación, sin lugar a dudas, ¿no? Y de allí el tercero, mi recomendación también, mientras va afianzando también el mercado local, es comenzar a ver los mercados regionales. Es decir, no necesariamente decir, ah, no, yo voy a comenzar a exportar a Japón, o a la Unión Europea, o a Estados Unidos. No digo que no lo vayan a hacer, pero en realidad, como es un proceso, y un proceso de aprendizaje también, donde se van a cometer errores, donde van a haber también inversiones en temas de empaques, de cómo es la legislación, la normativa del empaque, etcétera. Claro. Entonces no puedo yo decir eso que dicen, el mundo es mi mercado. O sea, no, yo detesto cuando dicen esa frase. Esa generalización. Negado, eso no, eso no diga. Pongo una priorización de qué mercados va a ser, y comience con el regional, que lo vas a conocer de mejor manera, un mercado como el colombiano, el peruano, Centroamérica, y comienzo a hacer ahí realmente mi... Y a dónde van a preguntar, como, ok, yo tengo este producto. Claro, hay diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros en FedExport podemos definitivamente guiar, porque la institución está hecha para dar servicios, para justamente exportadores, ayudar a hacer un plan de negocio, un plan de exportación, ver cuáles son esas debilidades que tiene que fortalecer, esos puntos donde hay una oportunidad de crecimiento de la empresa, y que se va ayudando. También hay organizaciones del Estado como ProEcuador, que también es importante ir, porque de esa manera puede participar en misiones, en ferias, y hacer esa promoción comercial. Ir abriéndose ese mercado. Así es, sí, sí existe. Ok, perfecto. Cuéntenos, Cintia, un poco sobre OVIT. Sabemos que usted conoció de esto fuera del país, y está organizándolo, y es también buscar este espacio, que usted sabe que lo ha tenido, que se lo ha ganado, pero también para ir abriendo espacio para otras mujeres. Sí. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, yo fui parte de OVIT cuando manejaba la oficina comercial de Ecuador en Miami. Ok. Y ahí existía, sí, existiendo, OVIT de la Florida. Y entonces ese era un networking de mujeres en comercio exterior. Luego, cuando ya estuve ya involucrada en FedExport, que estoy en el directorio desde el 2015, y vicepresidenta desde el 2000, en el periodo anterior, ahí fue que, bueno, yo dije, ¿qué debemos de hacer para atraer a una organización así acá del país? Porque realmente no existía, no existe nada aquí en el país que, digamos, visibilice cuáles son esas mujeres que están trabajando en el comercio exterior, se las ayude a fortalecer, a tener un buen networking, a ver esas capacidades, cómo se las puede ayudar, y crear más oportunidades de negocio. Esto es realmente en sí enfocado en temas de negocio. Entonces, se lo trajo, solamente existe OVIT México, también hay uno en República Dominicana, y realmente un par más. Entonces, hicimos todo el trámite, todo el proceso para traerlo legalmente también. Ok. Y FedExport es, digamos, la organización Paraguas que lo maneja como capítulo Ecuador. Y ha sido impresionante la respuesta, porque ha habido, eso es uno de los puntos principales, ¿no? De poder unificar y decir, bueno, ¿dónde están esas mujeres en el comercio exterior? Claro, ¿qué están haciendo? O sea, cuando antes decían, no, es que no hay mujeres en el comercio exterior, mentira, sí hay, y aquí están, y en OVIT se va creciendo cada vez más. ¿Pueden tener esa visibilidad? Es visibilidad, tenemos reuniones todos los meses, en esas reuniones hacemos primero networking, segundo, tenemos un tema técnico que compartimos entre todas, por ejemplo, lo que hablaba, ¿no? Y qué tal normativa está saliendo, cómo nos va a afectar para los exportadores o para los importadores, entonces se comparte. Y el último tema, siempre lo tratamos de dejar un poco para esa parte personal de crecimiento, porque entre las mujeres hemos creado un lindo grupo de apoyo, de que nos aplaudimos entre nosotras, de que nos hagamos ese apoyo de decidir. Claro, porque siempre se dice que entre mujeres, a veces en los mismos equipos no hay esta sororidad de la que tanto se habla, no hay este apoyo, hay como esta pelea, qué bueno que también ustedes tengan para poder impulsarse. Cero pelea, aquí es cero, es realmente un grupo muy positivo, muy a favor, que de verdad la una apoya lo que la otra persona va, si alguien está haciendo un evento, también vamos para que se sienta, que estamos las mujeres allí apoyándonos, apoyándonos y que no es eso de que hay, no, es una bruja, no, no, Aquí realmente es otro, otro ambiente. digo yo que la característica número uno de Ogwit es la generosidad, esa generosidad de compartir ese tiempo, de poder entregar tus conocimientos, de poder tener ese networking, y aprender y conocemos cosas increíbles, o sea, aparte de que tú vas y conoces unas historias maravillosas y compartes un momento donde dentro de ese día a día que nos tiene tan ocupados, bueno, es como unos minutos en el mes donde te abres la mente, te motivas, te inspiras, conoces otras historias, aprendes, es un lindo espacio. Sintia, hemos hablado mucho de networking, como los emprendedores y la gente que tiene o que está empezando con sus negocios, incluso con sus marcas personales, ¿qué le recomendaría usted hacer? Bueno, el networking es básico, eso siempre ha existido y siempre existirá, no puede haber un negocio, un emprendimiento solo, tiene que realmente cultivarlo, pero yo diría cultivarlo a donde debe de ser, de acuerdo al propósito de lo que se quiera poner ese emprendedor, ¿no? Y digo propósito porque ese es esa, esa, digamos, esa meta en el fondo hacia donde yo quiero llegar, no simplemente es un networking por un networking, o simplemente tener una marca personal, sino saber qué es lo que yo quiero obtener, qué es ese objetivo, cómo quiero hacerlo, y buscar esos espacios. Así es, porque si no tengo ese, ese propósito claro, entonces voy a tener una imagen un poco difusa, no se va a entender de qué se trata. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y qué es lo que quiero hacer. Ok, y Cintia, hay una de las características de las entrevistas que yo he visto de usted, es su poder de negociación, su facilidad para la negociación, ¿cómo se logra esto? Con práctica, pienso yo, con práctica y aprendiendo, porque por ejemplo lo que hablábamos, las diferencias culturales, si bien uno los puede aprender en un libro y prepararse, realmente el hecho de poder salir, viajar y estar en contacto en sí, de manera directa con todas estas diferentes culturas, te va realmente dando esa expertise, pero creo que es un tema muy fascinante, importante y que todos lo tenemos adentro nuestro. Sí. La cosa es saber, claro, porque inclusive nosotros como mujeres. Hay que ser inteligente asertivamente, o sea, la comunicación asertiva para poder entender. Lo hacemos a diario. Claro. Entonces, ahí es donde también a veces uno puede saber si es un, digamos, un tipo de negociador que coopera, que busca una situación ganar-ganar, o no. Yo soy un negociador al revés, que quiero todo para mí, el otro no. Entonces, la respuesta de esas cosas es que ninguno es 100% correcto. Es decir, nosotros tenemos que tener momentos en que debemos de ser un ganar-ganar y muy cooperador, pero también momentos donde digo, esto es lo que yo quiero y no me voy a mover de esa posición, porque si no, cederíamos en todas las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese tema porque es algo que uno lo va, digamos, cultivando de poco en poco. Practicando. Pero todos lo tenemos adentro, ¿no? Y habrán unos que se desarrollan más. Sí, Cintia, ¿y qué tal esas negociaciones con sus hijos? ¿Funcionan en casa? Esa es realmente creo que la escuela diaria que uno tiene. Sí, porque es así, o sea, yo tengo un hijo de siete años que negocia, pero como que fuese, es una cosa impresionante, va negociando todo. Ya lo lleva FedExport. O sea, ya es terrible, este niño te negocia lo que va a pasar de aquí a siete días, o sea, ya, pero yo, yo me río porque lo veo y digo, ya, para de negociar, no estoy negociando, te estoy dando una orden, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las mamás, las mujeres, tenemos una, una negociación permanente para también saber y no quebrar la relación. Claro, eso yo iba a preguntar. En este desarrollo profesional, que es lo que decíamos muchas veces, hay muchas mujeres en las que su familia, o este tema de cuál es su ambición personal también, porque pueden preferir desarrollarse. ¿cómo ha logrado usted un poco este equilibrio para poder seguir cumpliendo su carrera y seguir manteniendo una familia? Sí, en realidad yo sí tengo que decir que el apoyo de mi familia ha sido vital, ¿no? Ok. y ha sido tanto del lado de mi esposo, de mis hijos, como también de mi mamá, de mis hermanas, o sea, es como un network también familiar, que me ayuda, que me sostiene, por ejemplo, saber que cuando yo viajo por trabajo, tengo el apoyo de varias personas que me están ayudando para que mis hijos los recojan, los traigan, que son cosas que también uno los piensa, ¿no? Por supuesto. Y que le preocupan. Que si mi mamá me ayuda en esto, que mi esposo también los recoja, o sea, sola no lo pudiese hacer, y eso hay que reconocerlo también así, porque uno no es pues súper mujer, uno tiene que reconocer que necesita ese apoyo, y si no fuese por el apoyo de ellos, tampoco no hubiésemos salido a vivir afuera, tampoco no hubiésemos, o sea, ¿qué tal es la experiencia de vivir con una familia afuera del país? Muy recomendable, muy recomendable, no voy a mentir que no sentía cierto peso encima de que, Ok. Y me tiene que ir bien, porque además los he traído a todos. A mí me han dado esta oportunidad, pero vamos, pero el hecho de tener ese voto de confianza, y de que en el fondo vemos que todos crecimos, si bien yo crecí profesionalmente, personalmente todos, y como familia también nos ayudó mucho, porque ellos también tuvieron su momento para, en diferentes maneras personales, también tener ese crecimiento, aprender otras culturas, aprender más idiomas, más tener experiencias laborales diferentes, de trabajo, de estudios, entonces creo que ahí sí un ganar-ganar como familia. Sí. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? No es sencillo, no es fácil, hay ciertas cosas que yo no negocio, es decir, que cuando ya son temas de mis hijos, que eso sí es una prioridad 100%, pero en realidad sí hay que tener esa flexibilidad para poder avanzar dentro de esta carrera, pero que se puede, se puede. Se puede, sí. ¿Y qué le hace falta en el ámbito profesional a usted, Cintia? Bueno, yo siempre. ¿Cuál es la siguiente meta? Algunas, ¿no? Las quiero revelar todavía. Ah, ok, ok. Pero me imagino que hay muchas todavía. Sí, 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 sí hay. Definitivamente hay, yo creo que es parte de esa motivación diaria, de salir, de trabajar, de hacer un esfuerzo, de hacer un sacrificio, es hacia dónde más vas, qué es lo que quieres para ti, para los tuyos. Para el país también, porque el trabajo de ustedes. Así es, y como del lado de FedExport, es tan importante como federación, porque hay tantas cosas que van sucediendo al mismo tiempo, y que uno tiene que estar presente, y dar esa voz que a veces no es de aliento, sino de preocupación, de dar ese mensaje también, de cómo estas cosas pueden afectar a los exportadores. Entonces es algo que realmente no es de 9 a 5, no es que es de lunes a viernes. Es una preparación también que no para, ¿no? Sí, y ojo que en el caso mío, como FedExport, yo estoy dentro del directorio, es algo totalmente adhonor, y entonces el grupo que tenemos dentro del directorio, que son unos empresarios maravillosos, y forman parte también de gremios maravillosos, tienen esa misma vocación. Entonces, eso también ayuda, que dentro del directorio, y todo el personal de FedExport, que son muy técnicos, que nosotros vayamos a ese mismo ritmo de lo que la, digamos, el sector lo necesita. Ok, ¿qué consejo le daría a usted a las mujeres, que los están viendo, y que están en este dilema a veces también de, ok, la familia, el trabajo, tengo que necesariamente dejar uno, ¿cómo avanzo? ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Bueno, pienso que, espero que no, no, no renuncen, que sigan avanzando. El tema de las mujeres, cuando ya uno lo analiza también, y se lo ha visto también, cuando están en posiciones más altas, es porque, todo ese beneficio que gana una mujer en un trabajo, un sueldo, o sea, lo que representa hacia una familia, hacia atrás, es importantísimo, y el mismo ejemplo que está dando, a sus propias familias, a sus propios hijos, a sus propios, es, es realmente tiene un valor, muy grande, entonces, pienso que, que no, también se ha visto que cuando las mujeres llegan, a niveles más, más de directivos, impulsan más el, también emplear a más mujeres, y algo que yo siempre trato de reforzar, es que sigan teniendo, ese espíritu, de, femenino, es decir, tú aportas algo, siendo mujer, teniendo esa visión, que las mujeres tienen, que es distinta, que quizás tiene una mayor empatía, con ciertos temas sociales, que puede entender, se ha comprobado, no tienes que convertirte en un hombre, no tienes que convertirte en un hombre, no te conviertas en un hombre, no seas, ese es el, ese es el modelo equivocado, pensar de que entonces, yo me voy a vestir como hombre, voy a hablar como hombre, voy a tener, no, tú puedes tener, tu misma idea, y comunicarla, de la misma manera, porque eso es lo que ayuda, la diversidad, de lo que la mujer puede aportar, si no, entonces traje otro hombre, pero la idea es que, al tener eso, se dé, y cosas que se han dado también, que los expertos, lo han mencionado, y se ha validado, es que, las empresas, que llegan a tener más mujeres, y esa diversidad la tienen, suben el valor de la empresa, tienen una mayor facturación, finalmente, son eficientes, en ciertas áreas, más que los hombres, tienen esa empatía, más hacia los empleados, de esa motivación, de entender, lo que le puede pasar, a los empleados, con la familia, a las mujeres también, así es, entonces, es algo más global, y creo que aporta, y apoya, al crecimiento del país, sí, Cintia, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, he disfrutado muchísimo, de esta entrevista, y espero que ustedes, que nos están viendo, por las redes, o en el canal de la universidad, también lo hayan hecho, al igual que yo, si tienen dudas, o si quieren otros programas, también por favor, escríbanos, para saber, cómo vamos programándonos, muchísimas gracias, por acompañarnos, y los espero, en el siguiente programa. En sus marcas.